Renault y Nissan en Patagonia son puelo automotores. Confianza total. Diagonal Capraro, 1.362. Bariloche ha sido la ciudad que más ha crecido en cuanto a vuelos, a oferta y a pasajeros en los últimos años, post pandemia. Y nosotros como JetSmart acompañamos ese crecimiento y apoyamos el desarrollo de la ciudad en cuanto a la llegada de pasajeros, de turistas. Y eso se refleja con la creciente oferta que tenemos de vuelos a la ciudad, no solo desde Buenos Aires, con 25 frecuencias semanales, sino también uniendo Bariloche con las ciudades de Córdoba y Mendoza, con dos frecuencias semanales. Hace poquito acabamos de recibir el sexto avión de la flota en Argentina y eso significa también más frecuencias, más vuelos. Así que estamos constantemente dialogando con las autoridades locales para escuchar cuáles son las demandas insatisfechas que hay y de esa manera tratar de acercar más opciones de conectividad a la ciudad. No solo en las temporadas altas, de verano e invierno, sino también uno recorre felizmente las calles y ayer decíamos, un lunes de mayo que haya filas y espera en restaurantes es un buen presagio porque ya el mito de que solamente Bariloche funciona en temporada alta se cae a pedazos. Bariloche ya es una ciudad con un ritmo, te diría, incesante y que por suerte deja de tener estos picos y valles que estábamos acostumbrados a tener. Acá creo que lo importante es preservar ese derecho de poder volar a donde uno crea conveniente y en función a muchos aspectos, a demanda insatisfecha, a calidad de la población, a flujo de personas y por eso viajamos mucho, nos gusta escuchar, pero nosotros tenemos una lógica y una dinámica que no volamos solo a puntos turísticos, volamos a donde haga falta vuelos y donde veamos que hay robustez para mantener una operación sin subsidios y que obviamente el pasajero esté dispuesto a pagar. A nosotros particularmente nos ha ido muy bien en la recuperación del tráfico de cabotaje de JetSmart. Quizás gran parte se explica justamente por esto, el volador que era muy fiel a la TAM ha visto nosotros una compañía seria, que tenemos aviones nuevos, que tenemos vuelos puntuales, que somos accesibles económicamente, que transmitimos una sensación de seguridad y una cultura fresca. Entonces es una propuesta de valor muy simple y sencilla que al pasajero le permite poder viajar de una manera segura, confiable y a tiempo por poca guita y llegar del punto A al punto B en el momento en el que está dispuesto a llegar.